Tras el informe que propaló UCB satelital en exclusiva dando cuenta de las irregularidades en la emisión de permisos para bailes populares por parte de algunos funcionarios de la municipalidad de Chiclayo, el gerente de tránsito y desarrollo vial Edwin Vázquez salió al frente para aclarar esta situación que contradice a la ordenanza municipal 016 del 2015. No estamos ya otorgando este tipo de autorizaciones por más que vengan y sean o tengan la razón y les asista la razón a Ciudadanos para casos humanitarios o de esta naturaleza se va a dejar sin efecto para poder nosotros no caer o no incurrir en estas situaciones. Señaló que las autorizaciones que su despacho emitió fue para celebración de misas pero que las personas solicitantes sorprendieron a los funcionarios por lo que tras salir a la luz esta irregular situación y con este documento que accedimos en exclusiva se ha dispuesto a dejar sin efecto el otorgamiento de este tipo de permisos. Esta ciudadana procedió de una manera de mala fe sorprendiendo a los técnicos y a los propios funcionarios de nuestra gerencia para poder justamente otorgarle esta opción debido a que era un tema humanitario y sobre todo tratándose de una vida ancha como era la Jorge Chávez. Explicó que las personas que mal utilizaron estas autorizaciones se les ha denunciado penalmente además informó que se ha detectado que inescrupulosos están falsificando las firmas de los funcionarios para otorgar los permisos para bailes callejeros sobre todo en los pueblos jóvenes. Como es el porvenir que han organizado un baile popular y donde se ha falsificado la firma del subgerente de tránsito y donde este caso ya está siendo denunciado a través de nuestra procuraduría. Finalmente el funcionario señaló que se ha dispuesto que los operativos se intensifiquen los fines de semana en los pueblos jóvenes para prohibir la realización de los bailes populares.